La historia parcial de Paraguay y el gol de González. Un error de un Chile que en defensa dio ventaja, más que por nombre propio por sistema, pero que también tenía esto acompañado a una decisión que toma Chile permanentemente en el fondo, que es no regalar la pelota con un balón largo. Jugando por abajo, esa es la intención de siempre, se cometen errores como el que cometió Rojas en este gol de Paraguay, que después no tuvo resistencia defensiva y termina encontrando el 1 a 0. Pero Rojas rápidamente se redime, rápidamente encuentra su venganza en lo personal o su revancha y armando una jugada, Bárbara le pone la pelota contra un palo Morel que estaba caminando. Jugadores de Paraguay que rodean a Rojas, solo Gómez atina a cortarlo y el hombre de Católica de gran primer tiempo, su libertad de movimiento fue penoso para Paraguay, fue una pesadilla, ponía el 1 a 1. Ya en el contexto de la parte final de la primera parte, Mora no llega, Mora quizás ha sido el jugador de Chile más flojo y el mérito de Chile en esta jugada no está solamente en que la pudo convertir, sino que la comenzó en un costado y la terminó en el otro. Vienen a Maturana allá atrás esperando que la jugada le llegue y la pelota le llega y define después cruzado para poner a Chile arriba 2 a 1. Ragusa, Rojas, Maturana, jugadores muy importantes en Chile de los cuales puede descansar el entrenador porque son alternativa de los titulares. Comienza en el segundo tiempo mucho mejor Paraguay, cometiendo Chile un error que marcábamos, era crónico, cuál marcar mal en ataque y exponerse excesivamente a un equipo que en las réplicas tiene su fortaleza. Y Paraguay la encontró con un saque largo de Morel, repentización, inteligencia del arquero, 2 contra 2 cuando aparece un mediocampista para desequilibrar. Si este define bien, hay demasiadas cosas para poder neutralizarlo, demasiadas palabras para poder decir que esto puede terminar mal. Y terminó muy bien para Paraguay que puso el partido 2 a 2. Después tuvo más situaciones el equipo paraguayo, pero llega la del final. Rojas para Ravelo y la jugada del hombre de Sevilla es magnífica. Se saca un hombre de encima y después le pone la pelota como si esto estuviese a 10, 15 o 20 minutos de comenzado del partido. Y Rojas define como si fuera un número 9. Es un marcador central que dentro del área y perfectamente habilitado pone el partido 3 a 2. Un gol que le da puntaje perfecto a Chile y vida a la selección argentina. Qué definición la de Contreras, eh, mirándola ahora. Muy bueno. La victoria de Chile, 3 a 2, nos despedimos.